¡Auxilio! 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 ¡Me asfixio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Auxilio! 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 ¡Por favor! Por favor, ayúdenme. Amnilio, rápido, rápido. Ayúdo. Ayúdo, ayúdo. Ayúdo. Ayúdo, ayúdo. Ayúdo, Amnilio. Por favor. Ayúdo. Por favor, llámelo. Amnilio, Amnilio. Se quema. Por favor. No quiero morir, no quiero morir. No quiero morir. ¡Por favor! Por favor, señores, no nos dejen solos, por favor, no nos dejen solos, por favor, por favor. Vamos a recibir ayuda a los bomberos. Ya recibimos ayuda, tranquilo, tranquilo. Ya viene, ya apagamos el fuego. Tranquilo. Por favor, por favor, no nos dejen solos, no nos abandonen, por favor. Tranquilo, tranquilo. Por favor, señor, por favor, ayúdenme. Por favor, por favor, por favor, ayúdenme. Tranquilo, tranquilo, por favor. Por favor, por favor, tanto, tanto, ¿dónde están? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Está desmayado, está desmayado! Señor, a ver, tiene pulso. ¡Está descompensado! ¡Por favor! Tiene pulso, tiene pulso, tiene pulso. ¡Señor, me escucha, me escucha! ¡Ay, está inconsciente! ¡Está inconsciente! ¡E Government! ¡ Centre�! ¡Sí Holiday! ¡Señor! 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 ¡Señor, señor! ¡Mise la ayuda! Tranquilo. ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, no se muera! ¡Cuándome! ¡Venga! ¡Venga. ¡Venga! 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 ¡B Bankino! ¡Tirátenla, veto! ¡A tu pose! Claro, respiráte. ¡Venga, no dice la Pan 2004! ¡Eina después de la Pantera! ¡Qué punto! ¡A está xué con esta marcha! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No estaantinga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡No me veas! ¡No me veas! ¡Sí, sí! ¡Le está dando! ¡Allá atrás tengo barca! ¡Vamos, vamos! ¡Michitos! ¡Tranquilos! ¿Ya? ¡Bajamos! ¡Tenemos que bajar! ¡No, no, no! ¡No! ¡A ver, mi amor! ¡Bajá! ¡Bajá, mi amor! ¡Hola! ¡Bajó! ¡Bajá, mi amor! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá, mi amor! ¡Lembre, mi amor! ¡Tranquilos! ¡Lembre, mi amor! ¡Ya, ya! ¡Papá! ¡No tienes que vivir! ¡No, a lo mejor! ¡Creo que sí, que faltan! ¡A verlo! ¡Hola! ¡No estás con vida! ¡No estás con vida! ¡No! ¡Lo asististe! ¡¿Que voy a ver atrás que hay?! ¡Sí! ¡Mario y Marcos vamos a ver atrás! ¡Vamos a revisar! ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Este está inconsciente, está amarillo ¿Querés que le pongamos? ¿Tenés algo ahí atrás? ¿Me apareces? Avisado afuera, tengo una persona más acá en el baño Ah, bueno Gisela se bajó ¿Qué pasa? 7, 8, pasan dos pacientes Ah, ya tengo otra de atrás Quédate acá, que yo llevo con una tabla Hola, hola ¿Cómo te llamás? Hola Hola ¿Y los bomberos dónde están? Bueno, fíjate Por afuera, arrímate a la cola del avión ¿Te acordás? Arrímate a la cola del avión Hay una puerta que está entreabierta Tengo una persona ahí Hola Inconsciente Rápido para sacar A ver Chicos, el paciente ahí atrás Allá trae un rojo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Se levanta el barrio Necesito uno abajo que me lo tenga Si no lo que tienes que hacer es soltarlo de ahí Ahí viene, apoyate acá ¿De esta habla ahí? Pablo, necesito otro más. La bala ahí, te la vas a botar. Lo vamos a girar para este lado. Para este lado. No, no, no. Pará que con algo me traves. Me quedé enganchado otra vez con el orden. Yo lo aguanto, me traes y me pone el casco. Va a ser tranquilo que no te voy a pinchar, ¿sabes? Él va directo al helicóptero. ¿Qué tal, mamá? ¿Eh? La radio mía donde... No, 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 no. Acá me da el puño. Vamos, vamos a ir en el helicóptero. Sí. Ahí hay un trozo. Obviamente, aquí hay un trozo. Obviamente, aquí hay un trozo que ya... Acá un punto hay que borrarse. Vamos, pero es un trozo. Sí. No, 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 no dentro... Me puse el bloque... A ver. Si te has habitado o no te va,m... No, bueno... No, bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias.